Pero si esa reunión implica música nueva, creo que será contraproducente para esta santificación y glorificación de la banda que vino consecuente a que se hayan separado y se hayan mantenido tantos años separados. Claro que sí, ocurrió el milagro. Oasis está de vuelta, al menos de momento, de momento, hoy 27 de agosto de 2024, para fechas, unas cuantas fechas en Reino Unido e Irlanda. Algo que se hizo esperar bastante, ya eran más años de Oasis por separado, desde 2009. Ya habían pasado más años de Oasis separados que de Oasis juntos, al menos en tiempo de la discografía de la banda, del 94 al 2008. Pero creo que, pensándolo bien, y es lo que quiero compartir aquí, compartir una opinión, compartir una reflexión, que espero, conforme lo que vaya diciendo, me comenten acá abajo en qué van coincidiendo conmigo, en qué no. Por supuesto es una opinión, no pretendo ofender a nadie, no pretendo que nadie se enoje, podemos diferir. Yo particularmente siempre me he considerado gran fan de la banda. Oasis es una banda que me marcó muchísimo. Oasis es una banda que me gusta, creo que es de las que más me gusta de los, o la que más, de la época de los noventas. Por más de que piense que Blur es una banda más completa, Damon Lago me parece un genio. Por más de que me parezca que Polf tiene el disco definitivo del Britpop. Por más de que Supergrass sea mi banda favorita del Britpop. Oasis le tengo un amor muy especial por la manera, creo que fue, a mis 7, 8 años fue la banda que más me impactó con esos grandes éxitos de sus primeros 2, 3 discos. Por supuesto tengo claro y conozco de hecho algunas personas que tienen entre 15 y 24 años que no les tocó verlos, que los han conocido posterior a la separación por la edad. Y que por supuesto nunca los han podido ver juntos, han podido experimentar en videos lo que fueron esos grandísimos conciertos en estadios, en festivales, en arenas. Y estoy seguro que esos fans más jóvenes anhelan verlos por lo que han leído, por lo que han visto, por lo que se les ha contado. Y porque incluso han tenido la oportunidad de ver por ejemplo a Liam Gallagher o a Noel Gallagher por separado. Al menos aquí cuando han venido a México. Pero haciendo memoria yo, que me tocó vivir más o menos ya mi primera memoria musical, la tengo por ahí de 2007, 2008. Me acuerdo que por aquellos años, los últimos años de Oasis, la verdad que de relevancia no tenían, ya no eran la misma banda que impactaba en los 2000s. Pre-2000s ya sus nuevos discos no causaban, ya no eran ese fenómeno del que todos hablaran, ya no eran la eminencia más grande de la música actual. Ya habían ocurrido todo este fenómeno post-2000s de Strokes, este post-punk revival con todos estos discos clásicos que habían llegado de Interpol, de Kings of Leon, de Killers, Arctic Monkeys. Y con todo y aunque diga All Your Soul me parece su tercer mejor álbum, creo que el principal problema de Oasis siempre ha sido el fandom, siempre han sido los fans. Y es por eso que haciendo esta reflexión creo que no es una buena idea o que quizá resulte no ser lo esperado esta vuelta de la banda. Que de momento al menos, si solamente es para esos conciertos o alguno más en Europa, algunos más en América, creo que sería lo correcto. Solamente una gira en 2025 para algunos conciertos. Porque también veo estas dos tendencias de fans, de gente en Twitter. Por un lado, recuerdo un tweet que vi acá del compañero, me parece, de Music Radar Clan. Ponía que lo bueno de que vuelvan es que esa generación más joven, esos fans más jóvenes se podrían dar cuenta de los gilipollas que eran los hermanos. Creo que eso ya no va a pasar, creo que han madurado bastante. Creo que particularmente Liam, por lo que he visto en cosas, convivencias con fans, que han ido a buscar autógrafos, que de repente lo ven cuando va de gira a los países, se ha vuelto una persona muchísimo más amable y que es más cercana al fandom. No, él sigue siendo casi igual, pero creo que eso ya no va a pasar. Esas peleas, yo creo que 90% puedo estar seguro que no van a pasar. Y por el otro lado, hay gente, que es lo que mencionaba, que es gente que piensa que no hay música después de los 2000s y que el rock se murió y que creen que el rock solamente es rock si es un fenómeno de masas. No entienden que la época ya ha cambiado y que la diversificación musical ya es gigantesca y que se construye un fenómeno es muy difícil, al menos en géneros como el rock o el indie rock. Y también hay de ese tipo de personas. Entonces, por eso creo que este hype de la vuelta de Oasis puede ser muy frágil y yo estoy seguro, 51% seguro, que este hype se pueda apagar si las cosas salen mal, si Oasis saca nueva música. Esto lo digo porque si nos ponemos objetivos y por el tiempo que llevo yo hablando de música, escribiendo, haciendo videos, el fandom duro de Oasis, el fandom fuerte de Oasis, ese que ya tiene más de 35, 40 años, el 80% 85, no incluye a todos por supuesto, el 80% 85, solamente le gusta el Oasis de los primeros dos discos, le gustan dos canciones de Hearing Chemistry, le gustan dos canciones de Don't Believe the Truth y no le gusta el Dig Out Your Soul porque cuando a ese fan fuerte, a ese fan de raíz de Oasis le das algo que no se parezca a los primeros tres discos, como que su cabeza hace cortocircuito, como que no entiende esa música, no sienten que esos grandes rockstars que eran Liam y Noel se han perdido y por eso, por eso no funcionó en su momento el proyecto de VDI, dos discos que sacaron Different Gear, Different Gear, Still Speeding y V, por eso solamente les gusta el primer disco de Noel, el Noel Gallagher's High Flying Birds, por eso toda la discografía posterior de Noel, a excepción de un par de temas de Chasing Yesterday, le llaman pop cósmico o lo llaman pop despectivamente, y por eso creo que para ese otro pequeño porcentaje de fans, más de la música que de la propia banda, que de los propios Gallagher, teníamos más de la banda, teníamos más de los hermanos Gallagher en separado que estando juntos, creo que Liam por su parte, aunque su música no, más allá del círculo duro de Oasis, no hacía mucho ruido, o sea, veías crítica, veías reseña y pues la verdad es que tanto VDI o Liam Gallagher no eran, o sea, no pasaba nada si no escuchabas los discos de Liam, y los discos de Noel a nivel crítico, otra vez a nivel una escucha más refrescante, una escucha más novedosa, Noel te ofrecía más, por un lado me parece que como solista Liam ya se había encontrado en esta figura, en este tipo héroe rockstar que había regresado a sus mejores épocas y mantenía viva esa llama del rock, se lo había sabido vender a ese público, también había acertado reviviendo ciertas canciones de Oasis que creo que ni, creo que creo que la banda si hubiera seguido ni siquiera se le hubiera ocurrido volverlas a tocar, por ejemplo Roll It Over, pienso en esa canción, final de Standing on the Shoulder of Giants, y por el otro lado Noel, aunque particularmente me parece un genio, particularmente Noel, en cuanto a los medios, en cuanto a la crítica, Noel te ofrecía más, porque él era un músico que seguía buscando reinventarse, que seguía buscando no evolucionar, sino incluir nuevas cosas para dar una perspectiva nueva de lo que era su música, Noel había perdido un poco de auge, reitero, porque por un lado tenías a esos fans, que son los que sustentan la marca Gallagher, que ya no les gustaba la música de Noel, porque no les parece rock, y por otro lado a esos fans que no les gusta, o que ya tienen una mala etiqueta de lo que significa Oasis y Gallagher, en su mente ya no volteaban a escuchar la música que viniera de ellos, entonces creo que teníamos más por separado de ellos, que tenerlos de vuelta, reitero, porque si, ponte a pensar, si Oasis saca música nueva, he visto gente que todavía sigue pensando que Dig Out Your Soul es un disco malísimo, que no es bueno, que porque ya no sonaban a lo mismo, lo catalogan de malo, ¿crees que de verdad esos mismos fans que en el 2008 no valoraron un disco, y siguen sin valorar discos como Dig Out Your Soul, ¿crees que van a escuchar música nueva de Oasis en posterior a 2025, a 2024? La verdad creo que eso sería contraproducente, arruinaría como este amor que se fue haciendo por esta separación, pero reitero, creo que yo lo veo bastante incierto, que pueda pasar con Oasis, de momento puedes felicitar a los fans, y si estás emocionado por la vuelta de Oasis, ojalá los puedas volver a ver, si nunca los has visto, si de verdad es la banda que más anhelas ver, ojalá que haya fechas en muchísimos más países, para que al menos esa gente que necesita verlos una vez más lo puedan ver, pero si las cosas siguen, pues aquí habré dejado mi punto de vista de qué pueda pasar a futuro, más allá de esas 5 o 6 fechas que de momento tienen anunciadas para Irlanda y Reino Unido. Pero bueno, esta es mi opinión, compárteme acá abajo qué es lo que tú crees respecto a esta vuelta de Oasis, todo eso, ¿en qué coincides?, ¿en qué no?, ¿qué te gustaba más?, ¿te gustaba lo que había de los hermanos Gallagher solistas?, Liam, Noel, ¿te gustaba lo que estaba haciendo Noel, más lo que estaba haciendo Liam?, todo eso ponmelo acá abajo en los comentarios, cada quien puede tener una realidad distinta de cómo lo vive con su entorno, con sus amigos, con los medios que ha leído, con las cuentas de Twitter que ha visto que sigue y las que lee, entonces coméntamelo acá abajo. Mi nombre es José Mar, me encuentras en redes como JRy en Bajo Mar, estoy en TikTok, Instagram, Twitter, nos estaremos viendo y escuchando en el siguiente video.